Hola, mi nombre es Cia Corona y aquí estamos en un nuevo video Y si gente, si Miren esto Lo prendemos ya Pues ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo le pide hacer tu like Ya me he pasado, detenerte Ya me he pasado Ya me he pasado Ya no me puedo mover Uy, ya no puedo poner Lo hago Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada La he liado La he liado, la he liado, la he liado Ay, ya sé Ya se empieza a escuchar Ya me he pasado, detenerte Ah, pero la demás de acá no ha explodado No sé por qué ¡Ah, no! Ya se Ya desapareció Uy, se buguea todo Miren el hueco que ha hecho ¡Mira, es súper grande! No ha quedado nada No ha quedado nada Se está bugueando No sé por qué Ya debería parar de buguearse Voy a dar un corte Ya estamos aquí, gente Ya ha parado Ya ha parado de buguearse Ahí Yo quito de una la lluvia Si cae una gota Pues yo Yo quito la lluvia Acá qué hay Acá qué hay ¿No hay nada? No hay una puerta Este es un poblado abandonado No, se sigue muqueando Se sigue muqueando Me voy a salir Ahí, ahí ya me avanza mejor el Minecraft Ahí ya me avanza mejor Disfruta de un roboto ¿A qué se refería? Hay 10 servidores que no podemos entrar No podemos entrar a servidores No, ya verán que no ¿A ver cuánto señal tengo? ¡Uno de señal! ¡Uno! Desconexión del servidor No, pues Ya he avanzado con el mundo y no entiendo nada No sé por qué apareció en elen No sé por qué Me voy a comer esta manzana Vuelvo para esta casa Un bloque de slime Un yunque Un momento Un momento ¿Y esto estará en Krasman? Voy a hacer un corte Muy bien, gente Ya estamos en Krasman Hasta que ya termine el video de hoy, gente Suscríbanse y tencen su like ¡Gracias! ¡Gracias!